Y he tenido que llorar por esta bendición Y he tenido que luchar por esta bendición Y he tenido que llorar por esta bendición Y he tenido que luchar por esta bendición Como Jacob voy a pelear mi bendición Pero como Jardes yo no me quiero dañar Como Jacob voy a pelear mi bendición Pero como Jardes yo no me quiero dañar Y esta bendición es mía, es mía 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 Y he tenido que llorar por esta bendición Y he tenido que luchar por esta bendición Y he tenido que llorar por esta bendición Y he tenido que luchar por esta bendición Y esta bendición es mía, 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 es mía quiero bailar. Y esta bendición me voy a dar en tu vida. Y esta bendición es mi vida, es mi vida. Y esta bendición es mi vida, es mi vida. Y esta bendición es mi vida, es mi vida. Y esta bendición es mi vida, es mi vida. Y esta bendición es mi vida, es mi vida. Y esta bendición Es vida, es vida, y esta bendición Es vida, es vida, y nadie me la quitará Y nadie me la quitará Nadie me la quitará Y 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 nadie me la quitará Es mía, es mía Y esta bendición es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Y esta bendición es mía Y esta bendición es mía Es mía, es mía Y esta bendición es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Y esta bendición 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 es mía Y nadie me la quitará 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 Y esta bendición es mía Y nadie me la quitará 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 ¡Gracias!